¿Cómo está el corazón de Estefanía? El corazón mío está por ahí, por ahí, por ahí. Bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios estoy muy contenta, muy bien. Viviendo, disfrutando. Yo soy una niña. Tendré 50, 60, 80 años y voy a seguir siendo una niña porque me gusta disfrutar del amor, de la vida, de... No sé. ¿Cómo llegó ese príncipe azul a la vida de Estefanía? La verdad fue en... Estaba en el... ¿Cómo se llama? De la belleza... ¿Una feria? Una feria, la feria de la salud y la belleza y pues ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos y desde ahí fue como flechazo a primera vista. Enamorada. Sí, sí, la verdad sí. ¿Qué es lo mejor de estar enamorado, Estefanía? Lo mejor de estar enamorado es ser correspondido. O sea, de verdad, porque tú puedes estar muy enamorado y sentir todo ese amor, toda esa pasión, toda esa ternura, pero si eso no está de vuelta es muy triste. Pero cuando encuentras a la persona para hacer ese click, que tú sientes que lo que dejas también es remunerado, entonces es lo máximo.